La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mientras mi vida rentaré Todo mi amor para ti Mientras mi amor te olvidaré Padre mía, Padre mía Aunque mi amor te olvidaré Tú no te olvides de mí